Hola, soy Arno de Techea y estamos de nuevo en la sección de Esploma Local que hoy estamos con... Horror Que nos va a enseñar el fumazo de... Drytron Vamos a verlo Bueno, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, le voy a enseñar como juego mi deck Drytron Le voy a enseñar en este caso primero los monstruos, después las magias y lo que juego, ¿vale? Vale, enseño los monstruos, ¿vale? Primero alfa, importantísimo, añaden todos los monstruos rituales Después invocos o juegos Z, que añaden las magias rituales, ¿vale? Dos deltas, te da un cartón, puede ser súper importante El nuevo Nu2, hay mucha gente que lo juega a uno, a dos Yo sinceramente lo juego a tres, porque en el combo es esencial Te añaden todo el arquetipo, todos los monstruos Y eso es lo que le faltaba al Drytron No importa la limitante que puedas invocar solo máquinas Es súper importante añadirte cualquier nombre Bueno, y es un buen soporte, aunque te restrinja Puedes hacer muchos combos No importa porque el extra de no te restrinques Dos gamas Para extender más Gama, sí Gama es impresionante Y juego Uno de Bullsarten Que es la combinación Este es buenísimo Aunque casi nadie lo juega Pero me encanta Porque te añade también resolución como los otros No tienes que tributar Si controlas monstruos Drytron El K-Especial solo en la mano, eso sí Y te añade cualquier magia o trampa Drytron ¿Vale? Te añade el campo O meteones igual Te añade lo que necesites Te sirve exactamente para Para los rituales, ¿vale? Vamos, estos son los monstruos Drytron Vamos con el combito de hadas que me encantan Triple Venten No puede faltar La mejor carta del deck Venten es absurda Buenísima Pero más absurda aún Natacha Natacha es un cartón Impresionante Sí, es recovery OTK Eje de estrodo ¿Vale? En esta versión Juego dos heraldos Ya que Ya van a ver Juego dos heraldos Más dos de Ibaida ¿Por qué juego esto? Porque juego Eva Eva Me añade esto Inmediatamente Dejo Ya van a ver el extra de lo que juego Para dejar a Eva El regalito de la valise, ¿no? Correcto El regalito Ella es buenísima La gente Bueno, hay gente que no le gusta Pero a mí me fascina Porque te deja Un control Mejor Juego Obviamente el Vanity No puede faltar nunca el Vanity Ruler Esto evita que el oponente juegue Una win Necesitas cartas Es buscable Necesitas cartas muy específicas Sí Para llevártela Permanent Cosas así Que mayormente te la lanzan Antes de que llegue su turno ¿Vale? Y los dos monstruos Rituales de Raidro La gente juega el tercero El tercero no me gusta El que destruye todas las magias o trampas Sí Este me encanta Porque es intarreteable ¿Vale? Por monstruos Ataca a todos los especial summon Y manda cartas del oponente al cementerio Sí, claro Ahora que El Vichita de Raidro Entonces Buenísimo Este es el nuevo Y este niega monstruos dos veces por turno Es Es súper bueno Dejarlo Te niega No te comes mi tiro Bueno, Vanity tampoco, ¿no? Pero Es buenísimo Vamos con las magias, ¿vale? Magias La mejor magia De los Draytron Draytron Nova Te invoca un Draytron del deck Y Se hizo mejor Gracias a no dos ¿Por qué? Porque Claro Invoca Te añade Y se hace one card combo Que el Draytron no tenía one card combo Y Gracias a esta carta Y al campo Ya es absurda la facilidad con la que tú haces el one card combo, ¿vale? Juego dos meteones Sinceramente estoy pensando bajarla a uno Pero como banean Mucho y me banean una y no tengo recovery Es absurdo jugar sin esta cartón, ¿vale? Alguien le pide miedo a Ronnie Sabe de la emergencia Sin más que hablar, te añade todo el arquetipo también Un buscador Un buscador Un buscador Dos preparations Dos preparations Que te añaden los rituales Más que todo venten Una tacha Si la necesitas Y te puede reciclar la trampa del cementerio La magia Y eso es Buenísimo en la ocasión, ¿vale? Foolish También puede ser hasta un combo de pen Cualquier dragon Yo lo juego porque me encanta Dos drops ¿Vale? Dos Dos Yo no juego antes de este mazo Yo creo que Storban Me gusta más Coldbreaker Esto Más triplicate Que juego una Si te salen bien Si no el combo te lo lleva De verdad No me ha ido mal Puede ser Pero no me ha ido mal Luna Kale, ¿vale? Más que todo por Shister Bueno, espero que no Que me salga Si me lanzo Shister O Dror Más nada, ¿vale? Uy, también te he regalado naranja, ¿vale? También, también También Les enseño el El extra, ¿vale? Extradec Empezamos con Los Exi Domo Este cartón te hace Sí Ya no Es una explicación Sí Un poderoso Fucho Alguien te mira A Tempai No, esto Te lanzan Tempai O Shister Fucho vas Esto es horrible No se lo pueden llevar Es la única forma En un Cayo Con voceitos Llevate en los camas Sí Claro Fusión Obviamente llevo una Por Diviner Para compartirte cosas Que te estorben Con Diviner aún Para añadirte lo que tú necesites Ajá Esta es buenísima Eh Se juega Desde el nuevo soporte Porque Diviner Cuando tú mandas Eh Erelarlo Se hace seis Más cualquier nombre Drytron Ya siete Y niegas más geotrampa El de Necesitaba Un negador de más geotrampa Chévere Vamos con el combo ¿Vale? Lo de siempre Más cadena Ánimo Para llevarte Dinamongos Buenísima Es chévere Buenísima Ese sí que bueno Buenísima Eh Porque en el torneo El oponente con IP Y con el ritual Puedes hacer A Dina Le envías Una carta al oponente Y después Tributarla Y volver a invocar el ritual Y vuelve a negar dos veces Muy bueno Está buenísimo Y este Y esta poderosa carta Que niega más geotrampa Con la Eva en mano Descartando Eva Después añadirte dos Es absurdo Y también Si deja mi campo Por carta al oponente Puedo reciclarme Del cementerio en mi mano Cualquier monstruo ritual O magia ritual Budres Específicamente Para quitarme Los inmunes Hay mucha gente Que juega a ese Skoda Pero a mi me fascina Me gusta más Borrador Porque es absurdamente fácil De bajar con Natasha Como le dije Y no puede ser Estoy en batalla Ataca dos veces Y obviamente CP Vale ya me estaba asustando Digo Paso por todos los lindos No 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 Oye vente CP No Le voy a enseñar el Sai ¿Vale? Sai Dek El Sai Dek Esto Bueno nadie lo juega Pero me encanta Porque la puedo buscar Me fascina el ANSEGA Y aunque no lo crea El anti lima Digo Mata Mata mucho más Juego un solo Un amon amor Un amon amor juego 2 Lighten 2 Cosmiccyclus 2 Heavenly 3 Dimension y 2 poderosos Thanos el Thanos mayormente los juegos contra Jewel hay poca gente que lo vea pero Thanos contra Jewel es buenísimo ya me da combo me da recovery me da lo que yo necesite lo único es el phantom me con la pero bueno se supone que es mejor llevar Hunter ya con el mazo sin llevar ninguna es mejor y juego este cartón este es rotísimo es rotísimo se salta, no sé si lo conocen pero se salta la la battlefade del oponente y hace skill con fusión 5 o sea tú en bar contra Tempay vas bajo esto y te hago un fuche ¿no? sí bajo esto y fuese no, contra Tempay esto es rotísimo es que Tempay tiene mucho respeto Tempay pero sí no, es que Tempay hay que tenerle y ese es el Tempay ¿vale? a la vez y Música Música Muchas gracias por enseñarnos Muy bien tío, la verdad, muy buen mazo Muy guapo tío, me ha gustado mucho el mazo Os echaremos más profiles aquí de ECG Con todos los tuops si os gustan más Y un saludo Salud Música 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 Música